En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Gracias. Miren, ayer hay veces que uno se ríe muchísimo en Twitter, señores. La gente es tan curiosa, es una cosa increíble. Pero en Twitter, pues, la palabra Haití fue tendencia por diversas razones. La mayoría de ellas, bueno, se concentraba a lo que ocurrió ayer o pues a la noticia, que desde el día de ayer se le está dando seguimiento y es en torno a esta infección contagiosa o altamente contagiosa que se ha registrado en Haití y, bueno, el seguimiento que le están dando las autoridades dominicanas en torno a esta sarna, ¿verdad? Y, bueno, la gente comienza a comentar todo tipo de cosas en torno a esto. Miren, pero en torno, yo quiero referirme precisamente a una noticia que yo creo que es positiva en torno a Haití, en torno a las relaciones dominico-haitiana. Y es lo que está haciendo desde ayer y durante toda esta semana las autoridades de Haití, conjuntamente con las autoridades de la República Dominicana. Y es la celebración de la diáspora haitiana en República Dominicana en el año 2022. Esta versión, bueno, pues ya mi compañera Ola adelantaba, que es la décima vez que se realizan actividades relacionadas a importantizar lo que son las culturas, los valores de los haitianos, los aportes que hacen los haitianos en la República Dominicana y no solamente en la República Dominicana, porque ellos tienen un día de la diáspora que celebran, pues, a nivel internacional también. Esta feria, bueno, pues esta semana de la diáspora haitiana en la República Dominicana tiene una serie de actividades. En el día de hoy, por ejemplo, pues tiene una feria de empleo para dominicanos que hablan creol y también para haitianos que tienen, pues, su situación regular en la República Dominicana. También en estos días, pues, se va a presentar un documento relacionado, pues, con las relaciones dominico-haitiana, un documental. Y, bueno, pues este jueves, el jueves 21, yo no sé si ustedes conocen, hay un restaurante que está en la zona colonial que se llama Maison Crayol, que es un restaurante, y me vale la promoción, pero es un restaurante de comida típica haitiana que está en la zona colonial, que también tienen este jueves a partir de la tarde-noche, a partir de las 5 de la tarde, pues, una actividad un poco para conocer más de la cultura, la cultura y la cocina, sobre todo haitiana. También tienen noches de escultura que se van a realizar, pues, a lo largo de esta semana y no solamente aquí en Santo Domingo, sino también, pues, en Santiago, en Varaones, actividades y todo eso. Entonces, yo quiero resaltar un poco el nombre que lleva esta actividad. Se llama, esta versión, ¿verdad? Soberanos, independientes y solidarios por una isla mejor. Y qué chulo se oye eso. Qué chulo se oye eso, porque por más, quizás, tendencias y comentarios que usted pueda ver y rechazos en torno a la comunidad, ahí tienen la República Dominicana. Lo cierto es que las cosas que suceden en Haití afectan a la República Dominicana, tocan a la República Dominicana para bien y para mal. Y el mejor ejemplo lo tenemos ahora, el tema de la infección cutánea, que más adelante tenemos a un invitado para hablar un poquito más en detalle, ya de manera científica, médica, de este tema. Pero fíjense cómo unos cuantos casos ya, entonces, tienen a las autoridades dominicanas dando seguimiento para tratar de evitar que esta enfermedad, pues, no llegue a la República Dominicana. Y existan, bueno, pues, ceden los niveles de control que sean necesarios para que esto no suceda. Pero fíjense cómo una cosa sucede en un lado y afecta a otro. Y así viceversa, lo que sucede aquí también toca, pues, el quehacer el día a día de los haitianos en su país. Así que por eso que yo abrazo cómo está, cómo esta iniciativa y sobre todo, esta, pues, este sentimiento de seguir creando y trabajando por hermandad. Y yo les voy a dar un dato, porque hay veces que cuando se habla de los haitianos en la República Dominicana, se habla de muchas cosas que no son los aportes que hacen los haitianos en la República Dominicana. Hace unos meses, en enero de este año, pues, el Instituto Nacional de Migración Público, un reportaje, bueno, un estudio, un estudio sobre lo que es los datos de agricultura, sobre la agricultura dominicana y específicamente relacionado con el arroz, el plátano y las habichuelas, con estos tres productos. ¿Y qué decía este trabajo? ¿Qué decía esta investigación que se realizó, que fue presentada por este instituto, que es una entidad de estudio en materia de migración? Pues, decía que el 90%, señores, el 90% de los trabajadores agrícolas en estos tres sectores de arroz, plátano y habichuela, el 90% era trabajador, era mano de obra que trabajaba extranjera. ¿Y por qué esto se da? Bueno, pues, porque los dominicanos prácticamente no están interesados en trabajar la agricultura en estos, en estos tres rubros. no están interesados y entonces eso hace que la mano de obra, pues, sea captada por los trabajadores extranjeros. Y, señores, eso quiere decir que nosotros dependemos prácticamente en la totalidad de la producción del arroz, del plátano y de la habichuela de la mano de obra extranjera, porque la dominicana no trabaja. Y usted sabe por qué no trabaja, porque los niveles de salario en la agricultura son los más bajos que existen en el país, en el mercado salario, en el mercado, en todo el mercado, en todos los sectores de la economía. Cuando usted verifica el salario que tiene la agricultura y los trabajos relacionados con la agricultura, son los trabajos que se pagan peor. Así que yo, señores, de verdad, quiero dejar este pequeño análisis, porque al final es un pequeño análisis, para que nosotros sigamos trabajando con ese sentimiento y desarrollando ese sentimiento de hermandad que tenemos que abrazar entre los dominicanos y los italianos, porque hay mucho ruido en torno a estas relaciones y poco se habla de los aportes que se hace una y otra comunidad. Así que vamos a abrazar esa partecita. Fernando. Distrito Informativo